muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores yo creo que es momento de que ya este problema del fraude que está ocurriendo a nivel nacional con las ayudas sociales se resuelva miren y nos hemos dado cuenta que lo que con lo que lo que hace falta es una intención y que se pongan para las ayudas sociales miren en el día de ayer en el día de ayer atraparon a una persona que se hace llamar el gordo y lo atraparon con 26 tarjetas del programa supera terminó por acá todos los que le encontraron 26 tarjetas del programa supera te también le ocuparon unos unas siete armas de fuego también dice que 87 cápsulas 5 celulares así como la la suma de 29 mil 500 pesos y 813 dólares y otras cosas más entonces como yo le decía como yo le decía anteriormente es sencillo esto es fácil miren por ejemplo si le prestan atención a los beneficiarios que hacen reclamo comprende y le dan seguimiento donde se consumió la tarjeta de esa persona es fácil encontrar porque una tarjeta no se puede consumir en un comercio sin sin que no se puede consumir en un comercio sin que no sea el dueño entonces si el dueño reporta si el dueño reporta que no fue el que consumió tienen que darle seguimiento a esa situación entonces esperan que se que haya mucha acumulación acumulaciones de reportes del mismo lugar porque atraparon el gordo porque el gordo tiene un comercio en vallaguana y como hay reporte incluso de otras zonas de otras provincias que en breve lo vamos a ver con unos comentarios que le vamos a leer hay reportes señores que desde otra provincia consumían en vallaguana vallaguana quedó en monteplata desde otra provincia en monteplata lo mismo que pasaba con la tarjeta supera con con la célula señores pero ahí hay un detalle como yo le dije ahí algo inteligente comprende porque no agarran no agarran y habilitan la parte de la plataforma donde la donde la gente puede ver su consumo porque no lo hace porque así sea se le hace más fácil no tanto solamente a los beneficiarios y no también las autoridades comprende por eso que yo creo que y el pueblo piensa esto es simple llena un bulto esto simple llanamente es un bulto esto que pasó ahora cogieron a este y ya se paró ahí para que sepan esto se va a parar no es robo porque el fraude va a continuar me entiende entonces yo dicen que están cogiendo pero los verdaderos ladrones y me disculpan la palabra los verdaderos que están haciendo el robo grande al parecer no lo están cogiendo porque yo le apuesto a usted que ahora en este mes de febrero que viene en el pago de febrero la cantidad de personas que van a perder los subsidios será igual que ahora en enero y que en diciembre también porque cuando cogen uno es simple llanamente para que digan están trabajando comprende están trabajando entonces miren tenemos otros comentarios quiero le quiero recordar que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarte entonces por acá tenemos vamos a contestar algunas preguntas dice la comida me salió ahora la comida no me salió ahora por favor que hago señores fácil y sencillo todo el que no le haya salido la tarjeta o no haya consumido en el mes de enero o diciembre tiene que poner una reclamación lo puede hacer a través de a través de la administradora de la delegación de ades nosotros le estaremos dejando el enlace a a todas las delegaciones números y direcciones en la descripción de este vídeo y quiero que sepan que también en el programa que hacemos en la noche nosotros le estaremos mostrando cómo usted puede hacer una reclamación a través de whatsapp nosotros también tenemos vídeo le vamos a dejar el vídeo de cómo hacer reclamaciones a través de la plataforma de ades en línea se le estaremos dejando aquí también en la descripción de este vídeo también tenemos por acá otra pregunta dice santo yo soy de la primera supérate y yo quiero saber si es automático el cobro de los estudiantes mis hijos aparecen registrados con nombre y apellido en la tarjeta yo llamo y aparecen en la tarjeta pero no tienen el bono escolar bien miren todo aquel que no tenga el bono escolar tiene y lo quiera tiene que ir a una escuela donde están los hijos de ustedes y buscar el ardí un documento puede ser un certificado usted le dice que necesita el ardí y le estarían dando un documento que le dice en qué curso se encuentra su hijo y su ardí y ese documento más una copia de la data de nacimiento y la copia suya de su cédula usted la lleva a un punto solidario de ades comprenden y así podría estar consiguiendo su bono de su bono escolar en los próximos meses eso eso es un proceso no es que lo va a conseguir de un día para otro tenemos otro mensaje por acá que dice santo buenos días santo la ayuda de emergencia para cuando porque me llamaron y me dijeron que al final de este mes me toca y en febrero eso es para las personas que todavía le falta por cobrar supuestamente a final de enero señores ellos llamaron para pagar a final de enero el bono de emergencia esperamos que lo hagan hoy porque todavía el mes de enero no se ha ido hoy estamos a 31 falta un día existe la posibilidad de que el bono de emergencia lo pongan hoy cualquier cosa yo le informo y todavía quiero que sepan que los próximos meses seguirán cobrando el bono de emergencia lo que le falte por cobrar pero me han estado informando que algunas personas no cobraron todo todos los bonos de emergencia porque a muchas personas le consumieron o sea le robaron también por acá tenemos otro mensaje que dice y dónde queda ese colmado esto es con respeto señores al colmado de que estuvimos hablando en estos momentos porque oiga lo que dice por acá esto es voy a decir incluso el nombre dice Juan Carlos Severino y dónde queda ese colmado aquí en San Pedro de Macorís yo fui a reportar la tarjeta y me dijeron que fue en el colmado el gordo y había más de 20 personas que le pasó lo mismo ustedes vieron señores ustedes ven lo fácil lo fácil y sencillo que es darle seguimiento a este fraude cuando se quiere hacer lo que sucede es lo que sucede es que ellos solamente reportan y cogen a quien ellos quieren coger porque yo sé muy bien que la cantidad de beneficiarios que están saliendo sin fondo señores son demasiados no es en un solo colmado que le están cogiendo podemos ver que desde San Pedro le estaban consumiendo desde San Pedro le estaban consumiendo en Monte Plata quiere decir que alguien escuchen bien escuchen bien la información que les voy a dar quiere decir que alguien le estaba suministrando informaciones informaciones de informaciones de estas personas de las personas de San Pedro a la gente en Monte Plata para para ese fraude sepa eso señores y así estaría estaría pasando en otros lugares entonces por acá dice también buenos días santo me imagino que para clonar la tarjeta debería ser en complicidad con los colmados no solamente en complicidad con los colmados escuchen bien existe la posibilidad de que hayan personas que tengan verifones y no tengan colmado recuerdo recuerdo que cuando había fraude con la cédula algunos beneficiarios buscaron incluso yo investigue con respecto a unos comercios que la gente podía ver que les robaban pero ese colmado no existía en algún lugar incluso estaban usando nombres de comercio que no vendían con la tarjeta para que sepan eso otro mensaje que tenemos por acá saluditos santos bendiciones cuando van a poner el bono de emergencia estamos esperando señores que posiblemente lo pongan otro mensaje dice buenos días santo Dios le bendiga junto a su familia santo cuando van a hacer el operativo de el operativo de entrega de tarjeta aquello que no tienen señores estamos esperando estamos esperando estamos esperando que no estamos esperando que no que los operativos de entrega de tarjeta se hagan pronto señores se hagan pronto porque muchos beneficiarios que salieron con la tarjeta pero todavía no se les ha hecho entrega ojalá y sea pronto pero déjenme decirles que hasta que no haya un operativo no habrán entrega de tarjeta otro mensaje ya estamos terminando dice ok con respecto a la economía señores esto no lo digo yo esto lo dice el pueblo la economía ha bajado más de un 50% en los últimos meses en los últimos años eso fue porque el banco central dijo que había aumentado un 4.9% y eso y una cosa es que al banco central le suba pero la población no le esté subiendo la economía porque la población siente que en vez de subir lo que está bajando lo que pasa es que que el banco central lo que ves es los préstamos que están llegando al banco al parecer señores bueno señores esas fueron las informaciones que teníamos hasta el momento habrán algunos detalles y otras informaciones con respecto al programa superate a las 8 de la noche pero si llega cualquier otra información que entendamos que sea importante también la vamos a pasar chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde a las 8 de la noche y nos vemos a las 9 de la noche y nos vemos